Chávez y Jader Maza, igualitos, el 31 y el 20 que se posicionan en barrera humana para Joan Parra que les dice allí, estáticos porque vendrá el centro de Sebastián Támara que es inseparable de la herramienta de juego Támara y quiere el primero el local, Támara y quiere el primero el chico centro de Sebastián a media altura buscando sobre el área chica ganando Nelino remata, buena oportunidad, no pasa el peligro, penal penal para el boy acá chico y sabe Gonzalo que le preguntaba porque en esta tenía el pálpito con intensidad y llegó la oportunidad para el local centro, todos los hombres de Envigado en su área, le queda el rebote a Nelino, remata y después Roda llega, termina cometiendo una infracción clara frente al mismo Tapia el remate de Nelino, nuevamente dos rebotes le quedaron a Nelino ahí tiene que estar más atento Envigado, dos rebotes le quedaron a Nelino y el penal es claro, una zancadilla, una barrida de estiempo esto es penal y amarilla, vamos a ver si la sacó creo que no lo ha sancionado Xavi no, 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 no la ha sacado todavía Gonzalo se le pasó a Betancur bueno, penal para Boyacá chico, situación inmejorable para el ajedrezado sobre el manchón blanco, llegaremos a 40 en el general de este primer periodo en las postrimerías del primer tiempo, claro quien más sino el que ha sido el más destacado para el Boyacá chico Jaime Romir Balanta, veremos el desenlace de esta jugada quien será el más fuerte en este duelo al más fuerte del mundo, que se viste de gloria yo lo he visto perder Romir Balanta frente a la herramienta de juego que es la pelota está frente a la redonda Joan Parra que se quiere convertir en figura vamos Jaime Romir remata adentro llegó el gol 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 para el Boyacá chico gol Jaime Romir su apellido sinónimo del gol Balanta cae en cara la moneda favorece al conjunto local y cuando la intención es clara no hay manera de que no suceda el Boyacá chico el conjunto ajedrezado tiene uno envigado cero en la apertura de esta fecha 14 Gonzalo de Felice en WinSports como variante claro que salga después de esa situación que salga Saunders González centro ganando aquí está Nelino remata llegó el gol 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 para el Boyacá chico aparece Nelino Tapia cae de nuevo en cara la moneda como le cuesta los balones cruzados a envigado nada que hacer para Parra sobre el área chica gana el conjunto ajedrezado el Boyacá chico que tiene dos envigado cero en la fecha 14 por WinSports más Gonzalo de Felice comenta el fútbol colombiano el gol es de Nelino Tapia el centro de Dubán González Moreno arrastra la marca de Baez Baez no puede se termina cayendo como exigiendo un golpe pero creo que no pasó nada y termina sentenciando Nelino Tapia dos jugadas de Boyacá chico que provienen de balones a balón parado situaciones a balón parado después de una serie de rebotes se dio el penal en la primera parte y ahora ganando desde el fondo Ruiz Santiago sacando el balón Sebastián que la pudo ganar rebotaba en Rodallega quedó en el área grande remata de nuevo Sounders que dice el árbitro adentro Brian Moreno gol llegó el gol para el Boyacá chico aquí la revisamos todo lícito todo legal sucesión de rebotes nervios en defensa para Envigado el Boyacá chico el conjunto ajedrezado tiene tres Envigado el equipo naranja tiene cero en la fecha 14 por Win Esports más Gonzalo de Felice otra vez los rebotes no consigue los rebotes no puede ganar los rebotes en su área Envigado y eso lo aprovecha Boyacá chico la cantidad de rebotes después de ese tiro de ese tiro libre que se dieron en el área de Envigado y no pudo sacar la pelota de allí también no te pierdas los partidos de tu equipo favorito llama ya a tu operador de televisión y suscríbete al nuevo canal WinSportsMás